Música Hermano Puertas, es una obligación como esposa de un pastor predicar cuando lo mío es la adoración a Dios La Biblia dice que en el cuerpo hay muchos miembros y cada uno tiene su función No se le puede pedir al ojo que oiga, ni al oído que vea, ni a la nariz que saboree los alimentos Ni a la boca que los huela, las manos tienen una función, los pies tienen otra función Si usted es una mujer adoradora, su marido debe entenderlo, no debe ponerla a predicar Porque lo suyo no es la predicación, lo suyo es la alabanza, la adoración a Dios La Biblia dice que a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios ¡Gloria, grito! ¡Vamos!